Pues he aquí amigas, amigos, pues un esqueleto muy regemontano, chequenlo nada más, miren, con su clarinete, su tejano Y vean, vean, vienen unas personas caminando, vean ustedes comparativamente el tamaño de este esqueleto Miren amigas, amigos, chequenle, chequenle nada más que chulada De esta manera, amigas, amigos, los habitantes de la comunidad de Santiago Nuevo León, pues conmemoran y festejan, pues lo que son las festividades de los muertos Ahí les debía, amigas, amigos, este video, se nos había pasado subirlo, una y mil disculpas, voy a avanzar un poquito por este hermoso jardín de Santiago Nuevo León Para que ustedes aprecien, pues lo que es una catrina también monumental La gente, las muchachas, amigas, amigos, pues tomándose la foto con esta catrina Pues ustedes lo pueden checar, está bastante alta Vean la señorita, comparativa al tamaño de la catrina Permítanme también comentarles que es una catrina muy subgéneris, amigas, amigos Pues está cubierta con un rebozo, trae su ramo de flores de simple azuche, su veladora Insisto, amigas, amigos, vuelvo a pedirles una disculpa Por no haber subido este video En lo que fue, pues, la temporada de festejo de los fieles difuntos Se nos había pasado Miren, chequenle también El monumental, este altar Que fue, pues, instalado Que fue instalado, amigas, amigos Aquí en las afueras de la iglesia De Santiago Nuevo León Preciosísimo, amigas, amigos El reflejo fiel de nuestras tradiciones Y fieles también, amigas, amigos Pues, ahí está el norteño con su acordeón Hay que recordar que aquí el estado de Nuevo León Se caracteriza por este tipo de música a base de acordeón Muy hermosas nuestras tradiciones Los altares de muertos Es una tradición que, pues, identifica a las y los mexicanos Estoy girando un poco, amigas, amigos Para que ustedes puedan apreciar La grandeza, la hermosura de este altar de muertos Santiago Nuevo León, amigas, amigos Festejando a los fieles difuntos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!